Uno de los socios comerciales de PDVSA afectados por estas sanciones es la estatal nicaragüense albaniza, empresa mixta donde PDVSA tiene el 51% de las acciones y el 49% la empresa nicaragüense de petróleos Petronik. La sanción albaniza, considerada por muchos analistas como una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno del presidente Ortega, pone en riesgo el clima de negocios, actividades financieras y de orden comercial en el país. Por lo tanto, eso pone a aquella empresa que tiene relaciones con albaniza a efectuar una consulta con las autoridades norteamericanas para evitar cualquier tipo de sanción que le puedan incurrir en consecuencia de esas sanciones. En los impactos que puedan tener estas sanciones, tenemos que ver dos aspectos. Uno, el volumen de negocios que lleva a cabo albaniza, por una parte, el tipo de transacciones que llevaba albaniza y tercero, la rigurosidad con la que se apliquen estas sanciones. Y el pueblo nicaragüense, el pueblo trabajador, el pueblo más humilde, es el que va a sufrir las consecuencias de las sanciones económicas de toda naturaleza que pronto vamos a sentir o que ya vamos a comenzar a sentir, porque la reacción gubernamental es buscar cómo obtener recursos de cualquier lado. Y está tratando de obtenerlo de la gente que más trabaja, de la gente más necesitada, de la gente más humilde, del pueblo trabajador que tiene que ir a buscarse el sustento diario a la calle. Esas son pésimas noticias para nuestro país. El efecto dominó de las sanciones a PDVSA no es el único golpe económico al gobierno de Nicaragua. A criterio del ex embajador Mauricio Díaz, el espaldarazo que le dio este jueves el Parlamento Europeo a Juan Guaidó, al reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela, abre camino para posibles sanciones económicas a Nicaragua. Lo que se pone de manifiesto es que Nicaragua está en el radar de los norteamericanos y que la estrategia ahora es presionar al régimen de Maduro, como en efecto lo estamos viendo, y con toda seguridad detrás de ese fenómeno vendrá Nicaragua. A lo último que vamos a llegar, si nada cambia, es a que el Parlamento Europeo sancione también a Nicaragua y le aplique lo que se denomina las condicionalidades contenidas en el acuerdo de asociación Unión Europea Centroamérica en el pilar de la cooperación. Los analistas insisten en que el actual contexto del país requiere de la instalación urgente de un diálogo donde se busquen soluciones políticas al actual conflicto. Lo que veo venir es más sufrimiento para el pueblo nicaragüense si continuamos colgados de una voluntad que parece no tener ningún interés en encontrar una solución en el corto plazo. Se habla de elecciones para el 2021 todavía, se rumora que el gobierno habría aceptado adelantarlas al 20, pero oficialmente no hay ninguna información. Lo único que hay es discursos, amenazas, retórica, más confrontación, se alienta el odio y la división de clases, el país se está pulverizando.